Desde la Municipalidad de Girón se ha cargado al Sistema Oficial de Contratación Pública el documento de cumplimiento del contrato de elección de la Reina de Girón desarrollado el 31 de mayo de 2024. Este informe consta con fecha 15 de mayo, pero fue subido el 25 de julio. Todos los ítems, según el documento, se han cumplido al 100%, lo que justifica el pago de los 53.980 dólares, monto por el cual se firmó un contrato inicial, pero que fue necesario un complementario debido a que había una diferencia de 4.300 dólares. El documento de 61 páginas que es de acceso público contiene material fotográfico que ha sido utilizado para justificar y demostrar las derogaciones de dinero. Es así que allí constan las cantidades pagadas a los artistas, preparación de candidatas, bandas, corona, amplificación, transporte, iluminación, etc. Y entre ellos están también los valores presupuestados para sistema de video por 2.400 dólares, circuito cerrado por 900 dólares y streaming por 900 dólares. Lo curioso es que en el respaldo fotográfico de estos tres servicios que forman parte del archivo enviado al Sistema Oficial de Contratación Pública constan imágenes del personal y equipo de Visión al Sur y a Chiras, medios de comunicación que por dos décadas hemos transmitido eventos sin que haya representado costo alguno para el municipio, sino que siempre nos financiamos mediante publicidad. Los representantes de los mencionados medios, para ningún acto de las fiestas de Bicentenario de Girón realizamos contrato alguno con el municipio ni con el contratista para prestar los servicios antes descritos que alcanzan un valor de 4.200 dólares. Conocido este particular, inmediatamente en la tarde del viernes 26 de julio hemos entregado un oficio para el señor alcalde con copia a los señores concejales, manifestando la sorpresa causada debido a que las imágenes hacen entender que el municipio pagó al proveedor de los servicios y este hacia los medios en mención, cosa que es totalmente alejada de la realidad. Con carácter urgente se pidió aclarar esta situación y que se autorice una entrevista en vivo el lunes 29 de julio a las 19 horas 15 en el estudio de Girón TV, con él o los técnicos encargados de este informe de cumplimiento y pago. Como también se pidió facilitar el contacto telefónico del proveedor de los servicios, cuyo nombre consta como Wellington Bolívar Ceavichay Martínez, para proponerle una entrevista sobre este caso que mantiene vigilante a la población gironense.